Nandito, ¿viniste por mí? Sí, vine por ti. ¿Y la fiesta? No vine por la fiesta, vine por ti. ¿En serio? Vine a llevarte de acá. Ay, qué tierno eres. Nandito, tengo una pregunta. Lo que quieras. ¿Tú me quieres? Sí, obviamente, te quiero mucho. ¿Estás enamorado de mí? Sí, y nos vamos a ir juntos, nos vamos a casar. Sí. Y nos vamos a ir. Ay. ¡Insecto del demonio! ¿Qué haces? ¡Fuera, fuera! ¡Eres una maldita licenciada! ¿Qué haces con este papanatas? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces todo? Y tú, vente, vente para allá. Eres una maldita reina cuaja, querida. ¡Eres una maldita reina cuaja, querida! ¡Te quiero matar! ¡Suéltame! ¿Qué está pasando aquí? ¡Suéltame! ¿Qué está pasando? ¿Qué le haces? ¡Es una maldita! ¡No! ¿Qué le haces? ¡No, ven! Matías, Matías, ¿qué tiene? Matías, ¿qué tiene? ¡Ahí es! ¡Un aplauso! ¡Fuera, usted! ¡Extraordinario! Ahora sí, la misma escena. Vamos a ver cómo lo hacen estos chicos. Pasen, por favor. Amor. ¡Wee! ¿Te viste por mí, verdad? Vino a llevar la silla. ¡Ahí es! 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 ¡Insecta el león y el espalde de cucaracha! ¿Qué significa esto? ¡Fuera de aquí, maldita! ¡No, no! ¡Oiga, no! ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡No, respeta! ¡No, no, no, no! ¡Corte! ¡Basta! Dejen de pelearse por la silla. Venga, chicos, por favor. Hoy día, en el reventonazo, hemos celebrado los 14 años, junto al programa en vivo más importante de la televisión. Quiero decirle, ya más allá de las bromas, que estoy feliz. Una de las cosas que quería hacer era decirle bienvenidos, tanto a Azul como a Matías. Y, por supuesto, el retorno de Dios, que nos alegra. Gracias. ¿Qué quieren decir a sus fans? Muchas gracias, muchas gracias. Nada, contento de estar acá con ustedes, también compartiendo. Un placer. La verdad que un aplauso para los actorazos que tenemos acá, por favor. Un elenco increíble. Gracias a ustedes, gracias a ustedes que han venido a esta programa. Eh, pará, pará un poquito, pará un poquito. Así que nada. Papi, Azul de mi vida. Nada, les quiero mandar un beso enorme y agradecerles, más que nada, por recibirnos tan bien en Perú. Tienen una gente hermosa, la comida exquisita. Y a vos, más que nada, gracias por invitarnos a pasar un rato en el programa. Patricio, la próxima semana es la final de la Academia. Así es, esa semana ya estamos grabando los últimos capítulos. Bueno, el último capítulo, en realidad, creo que acaba entre hoy y mañana. Pero, es más, tenemos grandes invitados, actores que están ahí. Es un honor para nosotros grabar junto a ellos, como Ivonne Fraisenet. ¡Qué listo! Marcelo Oxenford, también está Junior Silva. Entre otros, también han estado grabando durante toda esta temporada con nosotros. Por favor, si fueras tan amable, invítalos a ver entonces la gran final de la Academia. Así es, gente, tienen que ver la Academia. No se lo pueden perder, de verdad que no se imaginan lo que es el final. Ni nosotros nos imaginábamos cómo iba a ser, pero así pasa. Las cosas inesperadas son mejores. ¿Cuál ha sido la escena más bonita que te ha tocado vivir ahí? La escena más bonita, la del matrimonio. La que acabamos de ver. ¿Qué pato me propuso matrimonio? ¡No! Escúchame, papi, yo te espero siempre, de verdad. Bueno, solo quiero agradecer a todos por recibirme tan lindo en América Televisión. Y nada, muchas gracias por la invitación aquí. ¡Nos hacemos una fotito! ¡Qué lindo!